Ahí está, ahora sí, ya estamos transmitiendo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Voy ahora sí que camino a Michoacán, por eso le puse Caminos de Michoacán. Primero, no les puedo enseñarme mi prueba COVID, porque fui muy prudente, la verdad, muy prudente. Yo me sentía bien, no iba a suspender la gira a Oaxaca. Oaxaca, médicos y todas las opiniones, ya ven, todo el mundo anda preocupado por el tema. Y la verdad es que yo sabía que no estaba enfermo, sabía que estaba bien, pero me dijeron que no me podía hacer la prueba el miércoles, que tenía que esperar hasta el día de hoy. Hoy me enteré ya tarde, me había ido a la montaña, porque ayer ya después de las 10 de la noche me mandaron la información, que me presentara al hospital del IMSS de Cuautla. No he puesto el agradecimiento de primera a las instalaciones. Un lugar súper limpio, nuevo, con muy amplios espacios. Espléndido, espléndido el lugar. Entonces, la verdad es que me atendió muy bien la doctora García, Cati, me parece. Ahorita checo bien el nombre y se los doy para dar el agradecimiento. Y muy diligentes, personal, muy gentiles. Entonces, me hicieron la prueba. Tienen ya unas pruebas rápidas de mucha certidumbre. Y, pues, como yo esperaba, salí negativo. Ni siquiera me esperé al resultado, porque tarda una media hora. Y como tengo que... Había hecho el compromiso de, si todo salía bien, estar en Morelia Para una rueda de prensa mañana, estar en Morelia hoy en la noche Pues, me regresé de Cuautla a Tepoztlán Hice maleta cuando, llegando a Tepoztlán, recibí el mensaje De la fotografía de que estaba al tiro Negativo otra vez Para desesperación de la derecha Para verdadera desesperación Que han de decir, ¿cómo es que no? Se enferma Pues, no me enfermo No me enfermo Además, ya había hecho tres pruebas COVID Antier, ayer y hoy Subí a la montaña El de ayer fue... Sí, fue un buen esfuerzo Hoy también, porque siendo relativamente sencilla Hay un ascenso más o menos complicado Entonces, la verdad es que Estuvo muy... Estoy pidiendo que nos vengan a atender Porque no... Aquí, aquí es el menor ¿Se podrían ingresar con el menú? Por lo pronto, también un capsito Por lo pronto Y ahorita, un pancito de dulce ¿Y tú me regalas otra vez? ¿O es que no lo tengo? Sí, sí, sí Para hacer un cajano Y también para... Por lo pronto Ahora le digo Ok Aquí, bueno Si no, eso es otra cosa Bueno, entonces les decía yo Estamos... Es que entramos aquí a... Y sí se llama el lugar En Atlacomulco Porque iba a parar en el carnalito Que es uno de barbacoa Buenísimo Ahí saliendo de la... En vez de irte a Valle de Bravo Ya agarras para Atlacomulco Y ándale Que estaba cerrado Es un restaurante Mucho tiempo Enorme Muy buena barbacoa Yo que no soy fan de la barbacoa Y... Este... Cerrado Entonces había un Italian Coffee Ahí en el camino Porque dije No, más adelante Y más adelante ya no había ni madre Entonces dije No llegamos a Atlacomulco Pues sí llegamos Aquí estamos en... Y sí que es un restaurante Cadena bastante bueno La verdad Este... Yo comí Pero ya tengo hambre Que me llega el olor de la comida Ya quiero comer Hoy duermo en Morelia Para dar una rueda de prensa A las 10 en Morelia Y a las 5 en Uruapan En apoyo a Morón Por el atropello Que hizo el Instituto Nacional Electoral Supremo Poder Conservador Que están hechos unos miserables Y la derecha aplaudiéndoles Unas provocaciones feroces Como ya lo comenté No hubo proceso de pre-campaña No hubo un proceso de... De pre-campaña De competencia Entre quienes aspiraban a las candidaturas a gobernador No fue así Se inscribió medio mundo Pero no hubo pre-campaña en sentido estricto Y por lo tanto no hubo un informe que dar De gastos del mismo Sin embargo el INE Teniendo, insisto, tres posibilidades Amonestación, multa Y retiro de la candidatura Optó por la más fuerte Ya vi que no fueron solo dos Fue una decisión dividida Como de seis a cinco No quiero hablar de ninguna Menos de las consejeras Pero estoy... Pues lamentando nuestras decisiones Nosotros dijimos, hombre, que era incorrecto Ese paquete Yo no quise que se descalificara a una persona por venir del PAN Está claro que sigue respondiendo a Acción Nacional Y ahí paré el asunto Pero sí dijimos, Reginaldo y yo Es una mala decisión Hay que regresar las quintetas Ese proceso está viciado Pura gente de derecha Salvo... Es una excepción Que era de izquierda Chucho Se portó bien en esta última sesión En mi caso se portó fatal Votó junto con todos ellos En el caso de las conferencias Compañado Presidente No sé su voto Voy a revisar Ya me voy a poner de cuenta chiles A revisar las votaciones De las consejeras y los consejeros Pues la verdad es que Este... Los motores de esta Actitud canalla Son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayano El retiro de la candidatura a Morón Es una verdadera miseria Un atropello Un abuso Y como lo comentaba yo ayer Muchas gracias Los medios Han estado Centrando la atención En Félix Salgado Porque han querido dar la impresión Como ayer les comentaba Que por la acusación de violación Que era evidentemente Una acusación política La persona que hizo La de... O sea ya dijo que no la va a seguir Cuando vio que se consolidó La candidatura de Félix Salgado Y entonces ahora Aprovechando esa campaña Que le hicieron en contra Se ha presentado El tema Como si fuera la candidatura De Félix Salgado Y es la de Morón Y 60 más 60 más En una... 62 en total En un acto Absolutamente abusivo Arbitrario Prepotente Ilegal Miserable Revanchista Nunca en la historia Del país Nunca En la historia electoral Del país Se va a dar una situación De esa naturaleza Nunca El PRI y el PAN Que hacían barbaridad y media Intocables Y como dice Diego del Bosque En una cosa inconcebible Se está fraguando Un fraude electoral En contra del partido Que está en el gobierno Porque es la derecha La que tiene el órgano electoral Y es la derecha La que tiene el tribunal electoral Es la derecha La que tiene los medios Las que tienen el poder económico Y están buscando Cómo tirar Al gobierno Del compañero presidente López Obrador Para ellos es clave Ganar mayoría en la cámara Ya vieron que no la van a ganar Ya vieron que no Y con estas actitudes menos Ellos están equivocándose Porque creen Vieron el fenómeno Con Comisión Federal De la electricidad Cuando nosotros debatimos el tema Dimos elementos Comentamos la situación No se estaba Entendiendo la profundidad Del asunto Con la mañanera Que hizo el compañero presidente Acompañado De Manuel Barlet Se modificó el asunto Ya todo el mundo Está claro De que los Oxxo Walmart Y Bimbo Pues son algunos Estos ejemplos No son todos No pagan en esencia Electricidad Ya no lo había dicho En una comparecencia A Manuel Barlet Cuando yo le dije ¿Quiénes son los que no pagan Electricidad? Dijo no Todos los grandes Grandes consumidores No pagan electricidad No pagan electricidad Son Hacen fraude a la ley Hacen Simulan Una Alianza Una No se llama Alianza Simulan Una sociedad Una sociedad Y dicen Que están generando Electricidad De autoconsumo Y es falso Y es falso Firman con las Empresas extranjeras Para que ellas Les den electricidad Lo que ahora Está prohibido Por la ley Pero bajo La figura De que están Autogenerando Su electricidad Entonces Le venden A los grandes Grandes consumidores Los grandes consumidores No pagan electricidad CFE Reciben descuentos Importantes A cargo del erario De estas Empresas extranjeras Y hacen Fraude A la ley De tal manera Que tú pagas Mucho más Electricidad Y como se ha venido Generando en las redes La campaña De que Las tienditas De abarrotes Que han ido quebrando Pagan Mucho más Electricidad Con refrigeradores Mucho más Perorros Que los oxos Que tienen Toda la pared Ahí llena De Productos En Hiper Refrigeración Entonces Es un escándalo Y lo que Ellos pensaban Que iba a ser Positivo A su tarea De los Amparos Y la ofensiva Y que nos iban A doblegar Y que No iba a pasar La reforma Energética La reforma Para la Comisión Federal de Electricidad Ahora el Compañón Presidente Está hablando De una reforma Constitucional Y de hecho Ya dio el Segundo paso Y envió Ahora una reforma Para fortalecer Petróleos mexicanos Que está en la Mismísima Condición Que ¿Cómo es? No quieres Que dice Que lo ha visto Pero dices que no Te la pongo Te la pongo Si quieres ¿Y si cuál es? ¿Y si cliente 5G? Yo la re ¿Y si cliente 5G? Ajá Como están Se cayó La señal Estamos conectando El otro teléfono Ya saben Que es un desastre Siempre el internet Yo no sé por qué Este teléfono No funcionó Pago un dineral De internet De los teléfonos De Telcel Y es una Monserga Siempre Este no está Funcionando Con su internet Está funcionando Con el otro Y el otro Se cayó ahorita Entonces estamos Me están ayudando A reconectarlo Para Este Ya está Muchas gracias Ya está Ya está Ahí está Ya entraron Todos Me entra un montón De mensajes Ya está Perdón Ya no se debe Volver a caer Porque ya estamos En el internet Del restaurante Este tiene El internet De este teléfono Es un desmadre No sé por qué Se cayó Huele re bien El Consumecito Ahí de No, no puedo comer Ahorita Entonces Les decía yo Ya mandó La reforma A Pemex Para fortalecer Pemex Que nosotros Paramos la reforma Del comandante Borolas De 2008 Y luego No, no la paramos Medio Que ahí se abrió Un boquete enorme Y luego con Peña Tompletita ¿No? En 2013 Fue terrible Ahí fue donde Le dio un infarto Que casi mata Al hoy compañero Presidente Entonces Una situación De Total Traición a la patria De desmantelamiento Del interés Nacional De entrega De nuestras Dos empresas Más importantes Pemex Y Comisión Federal De Electricidad Ya habían entregado Telmex A Carlos Slim Carlos Salinas De Gortari Y vendió Todas las Empresas Nacionales Entonces La verdad Es que Ha sido Un proceso De saqueo Verdaderamente Monstruoso Verdaderamente Terrible Y estamos Revirtiéndolo Y ahí El compañero Presidente Es muy tenaz Entonces Mandó La iniciativa De Pemex Él estaba Esperando El segundo Trienio Pero yo Creo que Está viendo Esta ofensiva Brutal Y dice De una vez De una vez Vamos a obtener La mayoría A pesar De las dificultades Yo Ya puedo Decirles Bueno Espero El PT Ya resolvió Sus candidaturas Yo voy Nuevamente Iré Como Candidato A Diputado Federal Por el Distrito 4 Iztapalapa En la coalición Morena Peta y Verde Lo debe hacer El registro Morena No debe pasar Ninguna Cosa Este Que Que evite esto Ya se entregó Toda la documentación Hubo A pesar De la buena Negociación Del PT Hubo Para Algunos Compañeras Y compañeros Diputados No buenas Noticias Los menos Afortunadamente Pero Estuvimos a punto De no ir En la coalición Lo cual Era una Un despropósito Insisto De esto Después de la elección Hablaré Después de la elección Comentaré Platicaré Con todo detalle Ahorita Unidad Unidad Sacar las Candidates Y candidatos Fortalecer Al movimiento Sacar La tarea Adelante Es que hay Hay varios Bebés No son Hay como Cuatro o cinco Parece que Todos concidieron Más o menos En el En tiempos Y entonces Está cabrón Porque Cuando no Musicaliza Uno Musicaliza El otro Cabrón Pero bueno Y cosas que No se veían Ahorita estaba El papá Cargando A uno De los Bebés Yo les decía La Pequeña Digresión Era para Comunicarles Que Si Seré Candidato A diputado Federal Nuevamente Y por lo tanto Se abre El camino Para Iniciando La campaña En abril El proceso De reelección En mi caso Y en la mayoría De los Actuales Diputadas Diputados Del Partido El Trabajo Algunos No irán Y no es No es Momento Para Comentar Eso Tampoco Y ahí Vamos Cierro La Aparente Digresión Para No, no Está bien No, no No, no Está muy bien Está muy bien No, no Está muy bien Gracias No, está muy bien Sí, gracias Y ya Sí Hay de veras Aquí Desde ayer Debe haber hecho Una disculpa Pública Porque Ema Tenía razón De Al oeste Con la noche Que Creo que sí lo dije ayer Pero si no Si no Hoy Nunca es tarde Cuando el amor es bueno Si es autobiográfica De De Beryl Marham De La primer mujer En cruzar De Londres A Nueva York Ella pilotando Sola Un avioncito Pedorro Que se estrelló Que cuando se llegara A Nueva York Al oeste con la noche Es autobiográfica Ciertamente Yo tenía ahí una No, no hay justificación Punto Ya me disculpo Ella tenía razón Y yo tenía la idea Hay un Yo creo que es la introducción Que un personaje Cuenta ahí Que la conoció Y tal Pensé que Que lo había escrito Y luego ya Ya a veces Haces digresiones Entonces pensé En Elsa Osorio Creo que se llama La que hizo Milka Que es una Historia de una Extraordinaria anarquista De origen argentino Judía De origen argentino Que luego se va a luchar A Alemania Y a España En la guerra civil Y no la conoció Por azar Es el destino Todavía estaba viva Cuando yo empecé A escribir el libro Y luego no la conoció Me han de haber cruzado Los cables ahí De esas historias Y entonces Pero ya tenía razón Y me lo estaba diciendo Pero yo estaba En la necia De que no Bueno Volvamos al tema Entonces Mañana voy a estar Hoy dormiré En Morelia Mañana voy a estar A las 10 de la mañana Todo indican En la rueda de prensa Apoyando a Morón Lo comentamos Lo comenté ayer Con él Ayer o antier Ayer Ayer Con mi compatriota Leonel Godoy Originalmente Iba a acompañarlo A su recorrido Hoy era muy difícil Hoy está en la piedad Era muy difícil Fíjense qué cosas Qué coincidencias De la vida Me estoy acordando Que coincidí con Morón Cuando era candidato A senador En la piedad En un evento Hace algunos ayeres Hace algunos ayeres Imagínense Fue senador Da una rueda de prensa Bueno, sí, varios Domingos de Ramos Que es mañana Nosotros íbamos a Uruapan Al hermosísimo mercado El mercado de arte popular Michoacano Y yo les grité Silvano Y yo iba a comprar Una camisa de deshilado Y no me dejaron entrar Mientras estuvo ahí El miserable Una cosa muy abusiva Y luego ya el siguiente año Le pudo ir Lo corrieron Ya fue mejor Yo fui tranquilazo Y él no estaba Y ahora van dos años El anterior Que por la Toda la emergencia sanitaria Qué terrible Todo mundo Pero los artistas populares Los artesanos Que le llaman Pues tienen fechas Muy precisas Donde sacan su mercadería Para los artesanos Michoacanos Las más importantes Son Domingo de Ramos En Uruapan Que es un mercado enorme La plaza de Uruapan Es muy grande Y se llena De todo el arte popular Michoacán Y la de Día de muertos En Pátzcuaro Y el año pasado No hubo ninguna De las dos Hoy otra vez No hay La de La de Uruapan Es terrible Terrible Porque La gente Tiene que Tiene el vicio Que pequeño burgués De comer tres veces al día Y no puede Vender Nada Porque está Suspendida Esa actividad Terrible Es una pena Es una pena Porque además son Unas manos Mágicas En cosas maravillosas Entonces Pues mañana Ahí estaré Mañana ahí estaré A las cinco de la tarde Y no me quedo En Uruapan A dormir Porque tengo que estar El lunes En el DF Entonces me acerco Un poco Me acerco a Pátzcuaro Y de Pátzcuaro Hay una carretera Que sale directo Sin entrar a Uruapan Bastante buena Bastante buena La verdad Entonces Eso haré Eso haré El día de mañana Voy en camino Por eso paré aquí Para comentar Con ustedes Y por eso le puse Caminos de Michoacán Es el supremo poder conservador Como le llama El compañero presidente Está actuando Con una prepotencia Bárbara Y Pues todo el mundo Debe estar haciendo Sus cálculos De que va a suceder Yo Me aplicaré En serio Y a fondo Para Que se haga El juicio político A Lorenzo Córdoba Y a Ciro Murayama Porque creo Que el costo De su salida Es menor Al daño Que van a hacer Si ahí se quedan Lo están haciendo Ayer lo comentábamos Hombre Se los dije un día antes O sea Nos van a sacar A la mala Del proceso Electoral Entonces Ya a Manzanilla Compañero nuestro Ya le habían abierto Un proceso También por No Supuestamente No Informar Dejarse precampaña Si no hubo Ninguna precampaña No va a ser candidato Así es que ya Se les fue Se les fue La libre Cancelado Lo de Lo de Uruapan Si es terrible Hombre Es terrible Porque cancelado Tienes artesanal Domingo Uruapan 2021 Que lastima Que lastima Esta es Es una foto De la Casa de la Cultura Porque dentro de la Casa de la Casa de Cultura Las piezas Maravillosas Que Buscan La premiación Y la premiación No No sé si les da algo De dinero Creo que nada más Es el prestigio De que ganaron El premio No les dan nada Y ni se garantiza Que se venda No Muchas veces Primero Según Terceros lugares Ahí están Y no se venden Hacen cosas Maravillosas Que lástima Que duro Que duro Para los artistas Populares Michoacanos Y no solo Michoacanos Los de Chiapas Los de Oaxaca Batallando Terrible Ahí mis amigos Iba a ver Este fin de semana A David Villanueva Mi amigo De Huizache Este Ya no Se canceló Estaba bien Benjamín Preocupado Ayer me preguntó Como iba Le dije No estoy al tiro Pero Estoy esperando Me dicen que hasta mañana Me haga la prueba Reitero mi agradecimiento Al Hospital General De Zona 7 De Cuautla A su personal El área COVID Impecable Impresionante En todos los sentidos Bien Limpia Organizada Ventilada Nueva Muy bien Muy bien La verdad Y muy agradecido Muy agradecido De la atención Y de que pues Resolviéramos este tema ¿No? Porque Era Ya había actuado Con prudencia Era una necesidad Trasladarme A Michoacán Sin Haber hecho El examen Correspondiente Come Porque se te va a enfriar Eso Ya debe estar Acá no No te lo has pedido ¿Verdad? Yo A lo mejor Me espero A unos Suchepos Allí en los Portalitos Pero No sé Cómo te los comes Con cubrebocas Que está de tarado Ahí Silvano A oreoles Bueno A ver ¿Cómo andamos De tiempo? Pues ni sabemos Porque esto se cortó ¿Qué hora ¿Qué hora es? 8.42 Ah Estamos muy bien De tiempo Ahora vamos a ver Algunas preguntas Mi amigo diputado Llegó tarde Yo también llegué tarde Que no le aprieten El cuello Al bebé Es que son varios María de Jesús Usted muy la verdad Gracias Saludos Saludos Adelina Comparte Correo electrónico Señor Noroña No hombre Si les doy El correo electrónico Por aquí No saben O sea No he dado Últimamente Mi número celular En ningún evento Que ya me da miedo Cabrón Hablan a todas horas Son un caso Para la araña Este Bueno Pues están subiendo Otra vez Que servicios Y se hacen Pendejos Hay unos Inverbes Y este Que no tienen Que hacer No Hasta No interesa El servicio O sea Unos idiotas La verdad Ya Lo que hace Y ya Otra cosa Francamente Son unos ociosos Lo que es no tener Que hacer Deberían leer En vez de estar Jodiendo al próximo Pero bueno Entonces no hombre Te doy el correo Por aquí Olvídate Me llega una De basura Urge sacar al INE Sí De acuerdo Leandra En eso estamos Saludos De Tampico José Saludos Diputado Noroña María Corzán Que ve Bien Salud Mi presidente 24 Eso Noroña Para presidente Pero que gracias Si le hicieran caso A Noroña Otro gran Nos cantara Sí Fíjense que puso Un compañero Un comentario Bien bonito Bien bonito Planteando que Pues que debería valorarse Con mayor fuerza Lo que estoy diciendo Que sí es impresionante Que sí es impresionante Mi claridad De Mi puntería Para que le llamen De alguna manera Mis aciertos En alertar Lo que va a pasar En señalar En anticipar En comentar En comentar Las medidas Que hay que Realizar Pues han sido Evidentes Hombre Yo Estoy muy Claro De que De que Advertí De que advertí Y de que mis compañeras Y compañeros Pensaron que me iban A madrer a mí Y como a algunos Pues les convenía A sus intereses Dejar un correo O simplemente Fueron mezquinos Pues él se defiende Solo Y hay que la resuelva Y que la saque No se dan cuenta De lo que yo he insistido Que en la medida Que tú dejas Que algún compañero Lo atropellen Pues luego sigues tú Hombre Es obvio Ese sentido común Yo Soy muy solidario Por convicción Y soy muy solidario Porque además Estoy claro De este fenómeno Y de este proceso Y los de línea Pues están convertidos En unos Cerdos ¿No? La verdad es que Lorenzo Córdoba El director del INE Y su monaguillo Ciro Murayama Pues están hechos Unos cerdos Y hay varios ahí Que están siguiendo A la piara Y este Y bueno Pues eso Me parece Que no se debe tolerar Es muy delicado Es muy delicado Lo que está sucediendo Es muy delicado Es muy delicado Es a Carlos O sea A dos meses De la A días De que empiece El proceso Más bien Se haría ya Con el proceso Electoral Iniciado Es una decisión Delicada A lo mejor Hasta el juez Este fierro Los ampara Y dice Que los tenemos Que dejar Porque se Pone en riesgo El proceso Electoral O sea Es muy delicado Es un academia Que�is No tienes mordazas, siempre la verdad, presidente. Gracias, Pablo Cortés. El uso faccioso de las instituciones, sí, es un tipo de corrupción, claro. Estamos con futuro presidente, gracias. Delitos y telesta ligado con el crimen, sí. Pris Hernández. De verdad, hay una compañera, fíjense, esto es importante que se los comente. Les voy a dar ahora el nombre de la empresa. No me lo sé, pero voy a un momentito, le quitaría, no, es que no viene ahí, lo tengo en mis WhatsApp. Me buscó una compañera, una humilde trabajadora de limpieza. Es outsourcing, hace la limpieza en Morelos, todavía no voy a decir exactamente en dónde. Lo hace en unas oficinas del Instituto Nacional Electoral. Le pagan una miseria y pues anda en chinga y lleva dos años de antigüedad. Y la traen con contrato y todo, como tratan los outsourcing. Bueno, la mujer se sintió mal. Se sintió mal, por supuesto uso cubrebocas y la llena de todo para lo que sirve. Le dio COVID. Ella habló con su jefa y le dijo, no voy a ir a trabajar, me siento mal. No, 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 te tienes que presentar, que la chingada, que no sé qué. Es que me siento muy mal. No les hago larga la historia. La obligaron a presentarse a trabajar. Se presentó a trabajar y estaba enferma. Se fue después del turno al Seguro Social y se encontró con que estaba dada de baja. Debieron atenderla ahí. No sé exactamente qué pasó, que acabó con un... No, la atendieron e hicieron un diagnóstico equivocado, que tenía laringitis. Eso pasa también. ¿Qué le vamos a hacer? Pero estaba dada de baja del Seguro. Resultó que tenía COVID y contagió a toda su familia. A toda. Y como en el Seguro no le habían atinado al diagnóstico, pues compró el medicamento y todo, y gastó un dineral, y se endeudó. Porque la empresa Outsourcing, que ahorita les diré el nombre, quedó de pagarle el dinero. No le pagó ni madre. Ya se recuperó. Y ahora la pinche empresa le pide una prueba COVID para regresar a trabajar, y vale 950 pesos la prueba. Y la tiene que pagar de su bolsa, y la mujer gana 450 pesos. Semanales, creo. O sea, no tienen vergüenza. Y nosotros que no hemos echado atrás el Outsourcing, es una verdadera chingada. Les voy a dar el nombre de la empresa. Ircega. La empresa se llama Ircega, con ese, Ircega. Es una empresa de limpieza que no crea ni un pinche empleo. Ah, y además la maltratan. Te hacemos el favor de darte un empleo. Ni te quejes. Deberías agradecernos eternamente. Y además se adorna en los mamones que si desaparece el Outsourcing, entonces ya va a perder el empleo. No, si quien haga la limpieza se necesita siempre. No crean ni un empleo. Son empleos que ya existen y ellos, de coyotes, le prestan el servicio. Ningún servicio. Usan a la gente, cobran 200 y le pagan 20 a la persona. No tienen Ircega, empresa miserable, rapaz, mezquina, culebra. Que a una trabajadora, y si no, y si Ircega no le paga el dinero a la trabajadora. No le paga. Y no la reincorpora. Voy a dar todos los datos. Voy a dar lo que cobra, lo que le paga a los trabajadores, trabajadores, las chingaderas que está haciendo. Lo voy a hacer público. Que no tienen vergüenza. Morelos. Una empresa para el INE outsourcing. Fíjense todas las canalladas que le hicieron a esta mujer humilde, que se superendeudó, porque además no tenía seguro social. Compró medicamentos y todo. Quedaron de pagarse y no se lo pagan. Y reitero, ahora le piden que se haga la prueba que valen los 150 pesos. Hijo de la... No, 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 no. Difundan lo Ircega, empresa de limpieza, que no limpia más que el bolsillo de sus trabajadoras y trabajadores. Es lo único que limpia. Y el INE contratando esas empresas outsourcing, que dicen que son tan legales y tan escrupulosos y tan... No tienen... Ese Leo Encio Gordo es un cerdo. Y su monaguillo, Ciro Murayama, es doblemente cerdo. Y pobre cerdos, porque tan inteligentes y lindos que son. A ver, acá en Facebook. Deberían de ver cómo están las empresas de limpieza acá en Orizaba. Sí, terribles. Son sobre todo outsourcing de limpieza. Se ha hablado sobre la versión del pago del CEN de Michoacán. No, anda atorado todo eso. Felicidades, señor Noroña. ¿Sabes? No, ya dije que no, Judit. A ver, acá. Ojalá la izquierda morena tuviera tu conocimiento y elementos generales para plantear los cambios. Mi respeto profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ladislao. Lorenzo. A juicio por ganar más que el presidente. Exacto. Beatriz Párez está en la nómina de César Duarte. No me digas. Lo admiro y aprecio porque soy muy confiante de nuestro presidente. Socorro Bonilla. Gracias, Socorro. Quítanos corruptos del INE. Exacto. Lechón Córdoba. No, que va a ser lechón, minchi. Puercazo. Puercazazo. A ver, efemérides. En 1960, el año que yo nací, fallece Gregorio Marañón, médico, científico, historiador, escritor y pensador español. Yo no lo conocía a Gregorio Marañón. En 1968 fallece Yuri Gagarin, que este sí fue el primer cosmonauta soviético en ir al espacio. No, en 1977 fallecen 583 personas por el choque de dos aviones en el aeropuerto Los Rodeos de Tenerife. Uy, qué fuerte es, qué fuerte anécdota esa, este, efeméride. ¿Y de México no había? Sí. En 1850, ahí está, en 1836 la revolución de Texas, que qué pinche revolución, ahí se metieron los estadounidenses a apoyar. Estaba leyéndolo, dije a un lado, que pesa un chorro, el de las memorias del presidente Polk, y ahí está, cómo hicieron toda la maniobra para robarnos el 60% del territorio. Antonio López Santana ordena la ejecución de 400 prisioneros de guerra tejano, sí, un día como hoy. Esa fue una de las partes más cuestionadas, fue en una guerra, pero efectivamente el general que los apresó, que ahora no recuerdo su nombre, no paró, vino, no recuerdo su nombre, este, les había ofrecido, no se había ofrecido, pero pues no los pensaba fusilar, porque se convirtieron y luego recibió la orden de ejecutarlos a todos, que fue terrible, ciertamente. Y ellos fueron terribles cuando invadieron México, terribles. En 1945 nace Wilhelm Rothen, Nobel de Física, en 1901, pues yo no lo conocía. En 1999 nace Gloria Swanson, actriz de cine, cantante y productora estadounidense. Me suena, pero no la ubico, Gloria Swanson. En 1999, va a decirlo, el cine mudo. Y acá, miren, esto, ahí les va, esto es importantísimo, miren, se rayaron hoy. Cifras del presupuesto del INE, porque vieron que me lo preguntó una compañera, yo no sé por qué me pregunto eso, yo qué chingados me iba a tener esa cifra en la cabeza. Este año el INE recibe 26 mil 820 millones, 26 mil 820, de los cuales 7 mil 226 son para los partidos, la mitad, 3 mil 600, justo alcanzaría para un bimestre de adultos mayores, la mitad del presupuesto de los partidos, para un bimestre de un millón, no alcanzaría para ninguna otra cosa. Para los que les suena un montón, que es un buen de lana, pero 7 mil 226 millones, la mitad, 3 mil 600, más o menos, un millón de adultos mayores un bimestre. Esto es casi 19 mil millones de presupuesto del INE, y hacen esas chingaderas que están haciendo, y dicen que no les alcanza para hacer la consulta, para enjuiciar a los expresidentes. Se los vuelvo a dar 26 mil 820 millones de pesos de presupuesto al INE, para que se les paren los pelos, para que se enojen, para que se indignen, para que les reclamen estos miserables, 19 mil millones son para ellos, 19 mil millones. Está cabrón. Qué bueno que en la tarjetita donde están las efemérides estaba ese dato. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Qué hora es? 5 minutos. Pues me voy a ir, porque tengo que, tenemos que llegar hoy a Morelia, tenemos que ir a Morelia, vamos a, estoy muy contento, la verdad me dio, yo ya sabía que iba a salir negativo del COVID, pero me dio mucho gusto, cabrón, porque la derecha se debe archi, recontra, ultra arder, cabrón. Yo ya me había hecho tres pruebas COVID, porque subí a la montaña tres días seguidos. Si no, ¿cómo subes? Ah, mira, ahí está el vía café, o sea, está enfrente, cabrón, o sea, que era lo mismo. Era lo mismito, llegar al vía café o llegar aquí a Lisi. Pues nos vemos, nos vemos mañana, mañana 5, Uruapan, a las 6 en punto, desde Uruapan hago la rueda de prens, la, digo, la videocharla, pongan que 6, 10, 6, 15, si mucho, y terminando me voy para Pátzcuaro, hace mucho que no voy al bello Pátzcuaro, ahí dormiré, y luego este, me regreso el lunes al DF, porque tengo que irme a tomar la foto de campaña el lunes a las 6 de la tarde, así es que voy al defectuoso, no dormiré ahí, me regreso a mi rancho, en Tepoztlán, porque pienso ir todos los días de Semana Santa a la montaña, todos los días. Está hasta el tope Tepoztlán, pero la zona donde yo estoy está alejada del centro, así es que no tengo, no tengo problema. Estoy muy contento de que salimos a tomar, y eso, voy a decir algo fuerte, para que les dé más rabia a la derecha, ¿de qué estoy hecho que no me enfermo, claro? Bueno, yo creo que hay un sector de la población que somos inmunes, yo creo que eso es, porque no hombre, con las condiciones de salvo, vi, le di video, Elmer Baumann se llama un compañero de Twitter, que está todo el tiempo cuestionando lo de la llamada pandemia, y subió un video de Alemania con un mástil que representa los 80 millones más o menos de alemanes, y luego, pues los que han muerto en general, y luego los que han muerto por COVID, pues es una rayita así de milímetros, cabrón, está toda la chingaderona, y luego los que han nacido. Es grafiquísimo que para toda la histeria que han generado hay un nivel de manipulación fuerte, fuerte. Miserables los ataques contra López Gatell, miserables los ataques contra el compañero presidente, el proceso de vacunación va, ya la próxima semana empieza en la Cuauhtémoc la vacunación. Yo sigo pensando en lo personal, yo no creo que soy inmune, vayan ustedes a saber por qué. Entonces, como estoy muy bien, estoy muy sano, no le muevo. Mi hermanita María Fernanda Campa se vacunó contra una vacuna muy cara que había protocolo, investigación, la hepatitis que le había dado y estaba preocupada, se la consiguieron. Yo estoy convencido que eso fue la que desató su fallecimiento. Igual me equivoco. No tiene nada que ver con que no se vacunen. O sea, yo creo que es importante que la gente se proteja. No todo el mundo es inmune. Mucha gente está muy preocupada. Le da tranquilidad la vacuna. Está acreditando su confiabilidad. Está acreditando que es como son las vacunas que te protegen. Y si la gente se relaja, se tranquiliza, les pierde el miedo que ha tenido, pues está muy bien. Y además es un esfuerzo enorme el gobierno de la República, 160 millones de vacunas, 32 mil millones de pesos invertidos. Es correcto que la gente vaya a vacunarse. Yo no pongo el ejemplo porque no quiero. Y es mi derecho. La única razón por la que lo valoro es porque van a estar chingando los viajes internacionales, pero igual no vuelvo a viajar al extranjero. Ya viajé mucho. Hay muchos viajes más que quisiera hacer. Ya se les pasará la histeria. Si no se les pasa, pues así está la vida. ¿Qué le vamos a hacer? México es tan bello y hay tantos lugares que me faltan por conocer. El problema de viajar en México, cada vez que soy más conocido, pues tengo menos chance de tener privacidad. Pero es un país maravilloso nuestro. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Poquito más, poquito... No, poquito menos, no. Poquito más. Si acaso 6, 10, 6, 15, porque la rueda de prensa se alargara, no lo creo. No lo creo. Mañana desde Uruapan. Nos vemos. Pásenla toda madre. A ver, un último comentario aquí. Saludos. Apoyamos a López Obrador con todo. Larga vida, Noroñazo. Gracias. De buena madera. Nos vemos. Vamos a ver cuándo se entraron. Bien. 13,742. Bien.